En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza, quien ha reafirmado la denuncia presentada por el líder Evo Morales sobre la denuncia contra el hijo del presidente Luis Arce Catacora en este tema de el litio con el gasa. El senador Loza le ha pedido al gobierno no tapar estos hechos y más bien que se ponga a investigar. También el senador Loza denunció que hay 127 municipios afectados por las sequías. Loza mencionó que se aprobó 214 millones de dólares para atender las sequías en Bolivia. ¿Dónde está esa plata de ese préstamo que no ha hecho nada el gobierno? También Loza se ha pronunciado sobre la demanda del Perú contra Evo Morales. Ha dicho, esta demanda no tiene sentido. Hoy la derecha está buscando de perseguir a Evo Morales. Presidente Nacional del Movimiento al Socialismo acá en la Ciudad de La Paz. Queremos expresar y afirmar esa denuncia presentada del presidente Evo con el tema de los audios que van relacionados al tema del negocio de litio en nuestro país. Lamentamos profundamente de que personas o familiares que nada tienen que ver con la administración del Estado se involucren o se dediquen a negociar nuestros recursos naturales. Esperamos que esa denuncia presentada por el presidente del MAS Evo Morales se investigue desde las instancias que corresponda, así como la Fiscalía General del Estado Boliviano. Pero también profundamente lamentamos la respuesta de algunas autoridades del gobierno que en el fondo pareciera que nos dicen si algún familiar, si se involucra a negocios ilícitos no pueden ser tocados o no pueden ser investigados creo que se comete un gran exor. Si somos presidente, vicepresidente o alguna autoridad del Estado no es para que se involucre nuestra familia en cosas de negocios del Estado. El tema de negocios ilícitos, así como se ha denunciado en cualquiera parte del mundo, debe ser investigado y por supuesto castigado con todo el peso de la ley. En nuestra concepción del instrumento político del MAS IPCP no importa si nuestro hermano o nuestros hijos o nuestros familiares si están involucrados en cosas exorculares deben ser investigados. El lógico del instrumento político no se protege a nadie todavía si son familiares, acercanos como se denunció el día de ayer. Nosotros nos manejamos bajo los principios de Amazúa, Amayuya, Amakeya y no por el hecho de que son nuestros familiares podemos decirlo que a la familia no se toca o sea, estamos diciendo que la familia puede robar no más puede negociar no más nosotros creemos que el presidente Morales con absoluta autoridad ha presentado esa denuncia y esperamos que no se proteja y que se investigue como corresponda no por el hecho de que somos familiares no por el hecho de que somos hijos de algunas autoridades del Estado podemos de forma insegular involucrarnos a negocios en nuestro país para eso no nos ha elegido el pueblo esos no son los principios del instrumento político ni del movimiento indígena originario campesino del pueblo boliviano esperamos que el gobierno no proteja sino más al contrario se abran a la investigación recalco, si nadie no cometió ningún delito la investigación dirá esto no fue así pero ya desde anticipada salir como una protección a esa denuncia decir que a la familia no se toca al hijo no se toca creo que se comete un trajesor en el fondo yo puedo entender recalco una vez más o sea los familiares pueden robar no más pueden negociar no más bajo esa paraguas de que a la familia no se mete a la política si la familia está involucrada en actos irregulares esas familiares deben ser investigados si es cierto castigados con todo el peso de la ley queríamos hacer mención a ese tema el siguiente tema en nuestro país mientras que muchas la gran mayoría de las autoridades de nuestro gobierno estén dedicados en dividir al MAS y PCP al trópico de Cochabamba en atacar al presidente Morales todos los días organizando forzosamente algunos cabildos si no me equivoco este 17 en el alto para dividir, atacar al MAS o conformar el Frente Ambrio mientras estén dedicándose en estas cosas el pueblo boliviano sufre los nueve departamentos del país sufre con el tema de la sequía queremos informar al pueblo boliviano aproximadamente tenemos en 127 municipios afectados por el tema de la sequía en nuestro país pero también no se ve ninguna acción hasta este momento nosotros como asamblea legislativa en este caso como cámara de senadores hasta este momento en los tres años que estamos habíamos aprobado aproximadamente 114 millones de dólares de préstamos de créditos que deberían estar implementándose programas y proyectos que hasta este momento no se ve son 214 millones de dólares que ha aprobado el Senado Boliviano con relación al tema del agua que no se ve en este momento no solo eso 11 millones de euros también hemos aprobado para que el gobierno vaya y combata la sequía en estos tres años pero hasta este momento no vemos no se ve en que se ha gastado estos recursos que nosotros hemos aprobado como crédito como préstamo los municipios siguen sufriendo de sequía de escasez de agua y creemos que estos temas también deben ser respondidos al pueblo boliviano no solo es atacar al más no solo es organizar cabildos políticos sino es responder al pueblo boliviano en este momento tan crítico que vive en más de 127 municipios y nosotros estamos informando al pueblo boliviano hemos aprobado más de 214 millones de dólares que debería en estos tres años implementarse en proyectos y programas y 11 millones de euros que también va con dirección al tema del agua pero en realidad no se ve nada en distintos departamentos y municipios del país esos dos temas quería aprovechar la presencia de los medios de comunicación Senador por favor Evo Morales debe montar ahora un nuevo proceso en el Perú se le ha instalado una nueva demanda por asociación delictuosa ¿cómo va a ser la defensa del expresidente en este país? primero Evo Morales ustedes saben como comunicadores como trabajadores en la prensa desde que apareció como dirigente cocalero como dirigente sindical como diputado del estado boliviano como presidente del estado boliviano casi 14 años fuera del país casi un año por cuestiones de salvar la vida que la derecha que la dictadura quería matarlo y ahora está en nuestro país casi 3 años a lo largo de todo ese espacio de vida como dirigente como autoridad siempre ha sido atacado internamente y externamente tantos procesos que se han instaurado en nuestro país terrorismo narcotráfico alzamiento armado un fin de cosas y ninguna de ellas ni adentro ni afuera hasta este momento no se le ha aprobado consideramos este nuevo proceso en el Perú es un proceso político es una es un ataque internacional no solo es el Perú estoy segurísimo todo el imperio se organiza para destruir legalmente a Evo Morales y consideramos este nuevo proceso que lo han instaurado en el Perú es parte de un nuevo ataque político hacia Evo Morales para destruirlo estamos segurísimos que ese proceso que se ha instaurado hace días en el Perú yo diría no tiene ni pies ni cabeza y si alguna vez hemos ido al Perú no es para organizar una convulsión social hemos ido a compartir con los hermanos peruanos algunas experiencias pero lamentamos que que la política peruana que la derecha peruana o la derecha internacional una vez más intenten atacar políticamente para destruir a Evo Morales y es el caso si el caso amerita por supuesto Evo Morales tiene una defensa internacional porque sabemos que el imperio donde vaya va a atacarlo va a procesarlo así que también defenderemos estoy seguro no es el pueblo peruano ese pueblo que está sufriendo ese pueblo que está llorando no es ese pueblo sino son esas logias que siempre han perseguido a nuestros líderes indígenas a lo largo de nuestra historia gracias respecto a la designación de lo que han determinado con la directiva Andrónico Rodríguez puede volver a la presidencia los renovadores ya han respondido han dicho que no van a permitir y el